Y tres científicos han sido distinguidos con el premio Nobel de Medicina este lunes. Los estadounidenses William Kaling y Greg Semenza y el británico Peter Radcliffe son los primeros ganadores de los Nobel de este año. Fueron galardonados por su investigación sobre cómo las células perciben y se adaptan a los niveles de oxígeno. El comité del Nobel sostuvo que su trabajo ha pavimentado el camino para la elaboración de nuevas estrategias orientadas a combatir la anemia, el cáncer y otras enfermedades. Los tres científicos también compartirán una recompensa monetaria que asciende a casi un millón de dólares.